Noche feliz de redención, pues ya Jesús nació. Los corazones reciben al Señor, los cielos y la tierra cantando una voz, los cielos y la tierra cantando una voz. Toda la tierra cantará un digno celestial, el Dios del universo, bajo desde los cielos. Toda la tierra cantará un digno celestial, el Dios del universo, bajo desde los cielos y la tierra cantando una voz, los cielos y la tierra cantando una voz. Los cielos y la tierra cantando una voz. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ya nacería. De ya nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen y la Virgen. que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. 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 Buenos días. Queridos amigos y amigas, hoy es día de la Sagrada Familia. Es muy hermoso porque además es domingo de la octava de Navidad, y en estos días seguimos celebrando la Navidad. Estamos en tiempo de Navidad, pero es tiempo de agradecer y celebrar la Sagrada Familia de Jesús, y también la nuestra, que es sagrada así como sea. Como sea quiere decir, como cada quien es. No tenemos que hacer, vamos a decir, grandes cambios heroicos en un miembro de nuestra familia para que sea sagrada. La familia es sagrada de por sí. Todas nuestras familias lo son. Pero bueno, hoy nos referimos a la Sagrada Familia de Jesús. La familia de Nazaret, de María, de José y Jesús. Y hoy los honramos, los recordamos y pensamos también cómo puede nuestra familia acercarse un poco a esa, aun cuando sea sagrada como es. Entonces hoy la honramos y también la ponemos en el reto de acercarse cuanto se pueda a esa hermosa y sagrada familia de Jesús. Y también de aceptar, ¿no? Creo que sería otro reto, de aceptar también que nuestra familia es habitada por Jesús. Y eso también la hace sagrada. Nuestra fe lo hace presente y también su amor lo hacen presente siempre. Hoy encomendamos a nuestra querida Lixi Durán de Paz. Me encanta recordar que por ella fue que iniciamos las transmisiones diarias. Y hace un año partió la presencia del Señor. Un fuerte abrazo a toda su familia, especialmente a Ender, que nos acompaña hoy desde casa con su sagrada familia. Muy buenos días, Ender. Está su micrófono cerrado. Qué raro ustedes apagando su micrófono. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien, bien. Bueno, y ustedes ya son una sagrada familia, ¿no? Vamos a dar un aplauso por eso, porque hace apenas unos días recibieron el sacramento del matrimonio. Nos alegra muchísimo a toda la comunidad 3.0. Y pues sí, hoy estamos encomendando a tu mami, ¿verdad? Un año que parece haber pasado con prisa, a pesar de que al principio parecía estar escalando una montaña altísima que nunca íbamos a llegar. Pero ya es un año y estás ahí caminando, estás de pie, viste a tu papi. ¿Tu papi sigue contigo ahí? Sí, acá está con nosotros. Qué bueno, dale mis saludos. Un fuerte abrazo. Un gusto. ¿Qué quieres decirle a tu familia, a tu hermana? ¿Dónde está tu hermana, en Maracaibo? Está en Venezuela, sí. ¿Qué le quieres decir? Ahora mismo, pues, estamos aquí con Daniela, la familia de Daniela, mi papá. Y bueno, nada, la familia es algo sagrado y es uno de los pilares fundamentales para el bienestar emocional y espiritual de las personas, ¿no? Este, pues, me queda pedirle a Dios que proteja y mantenga unida siempre nuestra familia y la mantenga siempre, digamos, por el camino del Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Daniela, qué bueno que llegaste a la vida de Ender. Qué bueno que él llegó a la tuya. Ahora que son una sagrada familia también por el sacramento del matrimonio, ¿qué te gustaría pedirle a Dios por todas las familias? Sí, bueno, como tú lo dices, ¿no? Por toda la familia, por su unión, porque sepan vivir en paz, porque sepan, pues, reconciliarse ante las diferencias, porque, pues, también dentro de la familia pueden haber sucesos que algunas veces no se paran, pero lo importante es perseverar en esa unión y entender que, pues, dentro de las familias no somos perfectas, pero entre todos unidos es que podemos seguir adelante y vencer cualquier dificultad. Dices que puede haber y siempre hay, la verdad es que siempre hay diferencias por lo que sea, hasta por lo que se va a desayunar, por dónde se va a comer, por qué color vamos a pintar la casa, por cualquier cosa. Y las diferencias son más grandes cuando hay más amor y más inteligencia. Cuando hay más amor y más inteligencia, las diferencias son más grandes, porque cuando, pues, la gente, entre más piense, tienen, pues, distintas opiniones, más convincentes y convencidas de cada cosa, entonces se apasionan más, así que hoy les invito a todos y a todas a comprender que el amor no es necesariamente estar de acuerdo en todo, sino ceder lo que yo pueda para que al fin y al cabo estemos en comunión, que no es pensar igual, sino caminar por el mismo camino, aunque nos haya tocado decidir dejar otros, ¿no? El que yo pensaba, el que tú pensabas, el que pensaba el otro, para construir un camino juntos. Vamos entonces a continuar la celebración. Gracias, Daniela. Buenos días a ti, hermano. Y en de lo que encomendamos, decíamos entonces, a Lixi en su primer aniversario. También pedimos al señor por Magdalena Bermúdez, ella partió a la presencia del señor un día 25 de diciembre. Estamos celebrando hoy un año más de estar ella en la presencia del señor. Encomendamos a toda su familia con muchísimo amor, especialmente a la señora Marta Pérez, quien la encomienda a su mami con muchísimo amor y con muchísimo cariño. Partió el año 2016 a sus 78 años y su familia la recuerda con muchísimo amor. Y nosotros pedimos por esa familia también para que sienta el consuelo de Dios en su vida y sienta la eternidad de Magdalena Bermúdez, que la hace plena y la hace feliz, a pesar de que nosotros sintamos su ausencia. Ella vive plena y feliz en la presencia de Dios. Oramos también por nuestra querida Selimar Rodríguez, por el eterno descanso del joven José Andrés Guardo Villarreal, Villarreal y también por Jesús Gabriel Delgado Aispura. Pedimos al señor por el eterno descanso también de Lubia Matilde Ávila de León, por Félix José Martínez Bracho. Estamos en su novenario. Recordamos también a David Juárez Durán, por el eterno descanso de Marco Tulio Sedeño Méndez, que está cumpliendo otro mes también de estar en la presencia del señor. Oramos por el eterno descanso de Norma Vázquez Hernández, de Lorena Flores Martínez, de José Jiménez Hernández, Milena Jiménez, Zoraida Gracina de Parra, por José Orlando Toro, por Dilio René Buiza Moreno, Érica Senf. Oramos por Sara León, por Mariana Santos, Alexis Córdoba, Carlos Alberto Flores, Hilda María Martínez, por Agapito Ramón Marín Monche, y también por Nicolás Hernández, por Lisbeth Villalobos de Lodato, por Mateo Mojica, por su eterno descanso, también por Alejandra la Real, por el eterno descanso de Gledis Rincón y de Marta Sánchez. Bueno, y pedimos al señor también en acción de gracias, en esta santa misa damos gracias a Dios por la vida de Sonia. Sonia, una gran amiga, gran amiga, se las he mencionado muchas veces, y bueno, algunas hasta se ponen celosas porque empiezan a poner ahí que, porque solamente nombró a Sonia, no es cierto, pero ustedes son así. Bueno, ustedes no, algunas personas, pero Sonia cumplió años, el día 25 de diciembre, 24 de diciembre fue su cumpleaños, así como el del niño Jesús. Sonia, te amo Sonia, lo sabes, un fuerte abrazo para ti y para todos los tuyos. Iniciamos la celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está con todos y todas ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, nos perdona de nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Señor Jesucristo, el 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 Señor Jesucr Glorificamos a Dios cantando juntos gloria a Dios en el cielo. ¡Oh, gloria a Dios en el cielo y gloria en la tierra! ¡Pasa a los hombres que amo el Señor! ¡Por tu hija y el santo de ayer abajo! ¡Te bendecimos, te adoramos! ¡Te glorificamos, te damos gracias! ¡Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso! ¡Oh, gloria a Dios en el cielo y gloria en la tierra! ¡Pasa a los hombres que amo el Señor! ¡Señor, el único Jesucristo! ¡Señor Dios portero de Dios, Hijo del Padre! ¡Tú te quitas el pecado, ser piedra de nosotros! ¡Tú te quitas el pecado, alguien de nuestra oración! ¡Oh, gloria a Dios en el cielo y gloria en la tierra! ¡Pasa a los hombres que amo el Señor! ¡Pasa a los hombres que amo el Santo Timor 1 ¡Pasa a su madre! ¡Pasa a su madre! ¡Pasa a Dios en el cielo y gloria en la tierra! ¡Pasa a los hombres que amo el Señor! ¡Pasa a su madre! ¡Pasa a suris live! Que ama el Señor Oh gloria A Dios en el cielo Y gloria en la tierra Vas a los hombres Que ama el Señor A pedir por la mamá de Mónica Una amiga Ella estuvo de cumpleaños también el día de ayer Si mal no recuerdo Pedimos al Señor también por su cumpleaños La encomendamos en la misa Pero solo poniendo su fotografía Pero feliz cumpleaños Para ella y también para todos los que hoy estén de cumpleaños También pedimos al Señor No lo mencioné antes Pero pedimos por todos los enfermos Especialmente oramos por la salud de César Paulini También la salud de Liliana Mendoza Trujillo De María Luisa Moreno Rivas Horacio Carreón Por Judith Reyes Salinas Por su salud, por su recuperación Que en el nombre de Dios ya está saliendo Pedimos al Señor también por el diácono Ronulfo Graterol Por Francisco Ricardo Milagros Marlene Rivero Mi familia También por Johnny Campos y María Mayela Ferrer Pulgar También por la salud de Julio Paz De Liliana Villalobos Eduardo Lodato Y Luz Hernández También por la prosperidad La salud, la protección De los hermanos Arcila De Marlene Omaña Las necesidades urgentes De Marlene Martínez El eterno descanso de Soledad Alvarado Enemesia de Alvarado Y Leticia Merchan Bueno y nuevamente pedimos Por todos los matrimonios Las familias en general Que estén en conflicto, en crisis Los matrimonios particularmente También por los hijos Que son descuidados por sus padres Por el divorcio Por lo que fuera Por todos esos matrimonios Oremos Dios y Padre nuestro Que en la Sagrada Familia Nos ofreces un verdadero modelo de vida Concédenos que imitando En nuestros hogares Las mismas virtudes Y unidos por el amor Podamos llegar Todos juntos a gozar De los premios eternos En la Casa del Cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Muchas gracias Dani y Ender Por acompañarnos hoy A compartir la Palabra de Dios Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra más al Padre Que a los hijos Y afirma el derecho de la Madre Sobre ellos Quien honra a su Padre Expía sus pecados Y quien respeta a su Madre Es como quien acumula tesoros Quien honra a su Padre Se alegrará de sus hijos Y cuando rece Será escuchado Quien respeta a su Padre Tendrá larga vida Y quien honra a su Madre Obedece al Señor Hijo Cuida de tu Padre en su vejez Y durante su vida No le causas tristeza Aunque pierda el juicio Sé indulgente con él Y no lo desprecies Aún estando tú En pleno vigor Porque la compasión Hacia el Padre No será olvidada Y te servirá Para reparar tus pecados Palabra de Dios Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos Todos Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Todos Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos Tu mujer Como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos Como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Todos Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga Desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Todos Dichosos los que temen al Señor Y siguen sus caminos De la carta del apóstol San Pablo A los Colosenses Hermanos Como elegidos de Dios Santos y amados Revestidos de compasión entrañable Bondad Humildad Mansedumbre Y paciencia Sobrellevaos mutuamente Y perdonaos Como alguno tenga quejas Contra otro El Señor Os ha perdonado Haced vosotros lo mismo Y por encima de todo esto El amor Que es el vínculo De la unidad perfecta Que la paz de Cristo Reine en vuestro corazón A ella Habéis sido convocados En un solo cuerpo Sed también agradecidos La palabra de Cristo Habite entre vosotros Y en toda su riqueza Enseñaos unos a otros Con toda sabiduría Exhortaos mutuamente Cantad a Dios Dando gracias de corazón Con salmos Himnos Y cánticos Inspirados Y todo lo que de palabra O de obra Realicéis Sea todo En nombre de Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de él Mujeres Sed sumisas A vuestros maridos Como conviene En el Señor Maridos Amad a vuestras mujeres Y no seáis Sásperos con ellas Hijos Obedeced a vuestros padres En todo Que eso agrada Al Señor Padres No exasperéis A vuestros hijos No sea que pierdan El ánimo Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor No sea el niño No sea el niño No sea el niño No sea el niño Dios Tú eres la esperanza Tú la caridad Tú eres el consuelo De la humanidad Cantemos Cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da el niño Dios Cantemos Cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da el niño Dios Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da el niño Dios Cantemos Cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da el niño Dios Hermanos y hermanas el Señor está con ustedes Proclamamos el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua cuando el niño cumplió doce años tuvieron como de costumbre subieron como de costumbre acabada la fiesta María y José regresaron pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos pudieran notarlo creyendo que iba caminando también en la caravana con los jóvenes caminaron todo un día después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén a buscarlo al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos haciéndoles preguntas y todos los que lo escuchaban estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas al verlo sus padres quedaron maravillados y su madre dijo hijo mío ¿por qué nos has hecho esto? piensa que tu madre y yo piensa que tu padre y yo te estábamos buscando muy angustiados Jesús les respondió ¿y por qué me buscaban? no saben que yo debía cumplir los asuntos con los asuntos de mi padre ellos no entendieron ¿por qué decía eso? Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos su madre conservaba estas cosas en su corazón Jesús iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y de las personas palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bien queridos hermanos tenía 12 años apenas cuando Jesús se les perdió a su familia como todos a mí me contenta muchísimo que se haya perdido así porque yo me perdí muchas veces en los centros comerciales mi mamá dice que yo y que lo hacía a propósito pero bueno las mamás creen que uno es mala persona cuando está pequeño pero no no me perdía a propósito simplemente me distraía cuando algo te gusta pues sí te encantas con eso y te quedas ahí eso fue lo que le pasó a Jesús se quedó escuchando se quedó haciendo preguntas se quedó en su dirían en México en su mero amor en lo que le gustaba sin embargo ese nivel de reconocimiento que la palabra de hoy muestra tiene mucho que ver con tradiciones judías que hablan de la identificación del alma con el padre y era muy importante para el narrador bíblico mostrar cómo el alma de Jesús se reconectó con el padre cuando entró en la sinagoga cuando entró en el templo porque el templo era el lugar pues todavía está eso en la mente de muchas personas que en el templo es donde Dios habita digamos no lo estoy negando pero también sabemos hoy que Dios habita en la casa en el trabajo en todas partes porque somos nosotros los que habitamos en él no es es un poquito como lo puedo decir ingenuo pensar ay bueno aquí le voy a hacer esta cajita a Dios para que él esté allá adentro eso es algo que se pensaba antes pero Dios es muchísimo es nada puede abarcar a Dios nada puede localizarlo pues Dios está en la eternidad y en la infinitud de todo entonces me gusta decir y aquí lo vuelvo a decir que más bien nosotros estamos como metidos como pececitos en una pecera y Dios es esa agua y nosotros estamos en él todo lo que somos habitamos todo lo que somos vivimos está en él está inmerso en él pero entonces hoy tiene mucho sentido que sintamos a Dios presente también en nuestra familia también en nuestro hogar distintamente de donde vivamos porque tampoco es que Dios habite solo en tu casa o en la casa de tu familia natal Dios está a donde tú vayas Dios va y no porque se pegue contigo como si fuera un campanita de esas de Disney volando atrás tuyo no, no porque nosotros habitamos en él nosotros vivimos en él no importa en qué cañado oscura te metas dice el Salmo 23 allí tu callado me da seguridad el sonido de tu presencia dice el salmista entonces nosotros hoy agradecemos al Señor que desde pequeño haya ido revelando que tampoco hacía falta para tener esa conexión con el creador los títulos los títulos religiosos porque en esa época para poder hacer lo que Jesús estaba haciendo pues había que haber tenido un nivel de experticia en los textos bíblicos que en el momento no lo tenía por naturaleza por la naturaleza de su edad no las tenía pero las tenía por su divinidad las tenía porque iba desarrollando como una intuición superior porque es Dios ese conocimiento sobre el Padre y desde pequeño fue como intentando aportar lo que sentía más que lo que sabía lo que sentía no desde el punto de vista emocional sino lo que había experimentado porque no es lo mismo leerse un libro sobre Dios pues que vivir en él vivir con él y ser él y que sea su propia voz la que nos explique y por otro lado fíjense que él mismo en su infancia en su misma infancia él está siendo coherente con algo que dijo ya de grande dejen que vengan los niños a mí porque quienes son como ellos de ellos es el reino de los cielos y es que cuando estaba pequeño quién sabe cuántos desprecios vivió por supuesto que sí a pesar de que aquí no se nota pero recuerden que los niños no tenían ninguna voz en la presencia religiosa judía tal vez en la familia un poco más pero en toda la cultura judía los niños no tenían ninguna voz no tenían voz su opinión digamos no era importante pero desde pequeño Jesús parece que quiere transformar y hacer nuevas todas las cosas haciéndose presente en el templo haciendo además de presencia conexión con la sabiduría antigua es decir Jesús está mostrándose como un buen discípulo como un buen alumno para poder después ser maestro aunque lo supiera todo que no lo sabía todo es importante también tener claro que Jesús fue desarrollando esa autoconciencia de quien es de Mesías de Cristo la fue desarrollando poco a poco a sus 12 años claro que no lo sabía o sea tendría a lo mejor luces sobre Dios pero no es que viniera ya con todo inyectado como si fuera Neo de Matrix que nada más decía algo y se le venía a la mente como si fuera algo mágico no eso fue aprendiendo poco a poco y aquí seguramente aprendió muchas cosas tuvo que desarrollar un nivel de humildad humana muy importante para poder escuchar a los que se decían maestros y no sabían mucho iba a decir no sabían nada algo tenían que saber pero no sabían al menos lo que sabían no era lo real lo que Jesús podía comprobar porque Jesús sabía que Dios era padre y que era amor ellos no ellos querían que Dios era un Dios guerrero vengativo que Dios era sabes todo lo que se pensaba antes sobre Dios que era muy riguroso y no es que Dios no sea celoso claro que lo es pero también es amor y es principalmente amor pero eso lo sabemos por Jesús que Dios es amor y quien sabe cuántas cosas les compartiría a esos maestros de la ley a los que seguramente quería como decir ¿por qué piensan esto? quería conocer no solamente lo que pensaban sobre Dios sino lo que pensaban como personas o sea que en el templo Jesús también aprendió un poco más sobre ser un hombre sobre ser persona porque es Dios pero en ese momento no sabían ni que era Dios ni que era persona era un niño intentando conocer intentando saber por qué sentía esas luces sobre esa presencia de Dios en su vida y qué bonito que nosotros comprendamos que los papás comprendan en este día de la Sagrada Familia que es a esos niños a los que hay que iluminar su mente y no esperar a que ellos algún día lo hagan solos y digo eso porque muchas personas dicen bueno yo no voy a enseñar la religión a mis hijos sino que ellos lo aprendan cuando quieren y la religión que quieren y cómo van a conocerla si no se la enseñan desde niño sería si usas la misma lógica para decir yo no lo voy a llevar a la escuela sino que sea grande cuando quiera y aprenda lo que quiera cómo va a crecer va a ser brillante como eres tú tendrá tiempo de verdad para conocer su vocación si lo hace ya desde grande o sea si ya cuando esté grande va a aprender los valores de la fe realmente optará por ellos no son los niños los que necesitan desde pequeños conocer los valores escuchar de sus padres y vivir de sus padres la fe y los valores de la fe cristiana para que los puedan adoptar como suyos es preferible apoyarlos a conocerlos de pequeños y que después digan que no quieren es una opción a que no se los hayas dado y los necesiten y cuando los necesiten no los tengan para hacer opciones en su vida que sean principalmente defensoras de la vida para que sean reconocedoras del amor de Dios en ellos para que sepan que pase lo que pase todo pasa y Dios está con ellos para que si un día si su papá o su mamá les faltara sepa que Dios nunca les va a faltar desde niños tenemos que enseñar esas cosas a quienes Dios puso en nuestras manos porque cuando están grandes a lo mejor ya no hacen una opción por eso o si la hacen se preguntarán ¿por qué mis padres no me enseñaron eso? es algo que no podemos dejar como una laguna las escuelas ya no lo hacen muchas escuelas lo intentan pero en la mayoría de las escuelas ni siquiera se puede mencionar a Dios o una religión ni tener un Cristo como a lo mejor usted y yo cuando éramos pequeños tuvimos el pesebre en Navidad los niños ya no aprenden esas cosas en las escuelas nosotros como escuelas maristas intentamos muchísimo hacer muchísimo dentro de lo que sí se pueda pero la verdad es que esa es una competencia que corresponde a sus papás que corresponde a la familia que corresponde ser vivido en casa continuamos hoy la celebración entregando a Dios nuestra familia y pidiéndole que nosotros seamos maestros buenos de nuestros hijos maestros también en la fe oramos al Señor por el octavo mes del eterno descanso de Juan Carlos Jordi Correa por el aniversario de Lixi Durán de Paz también por el eterno descanso de Magdalena Bermúdez quien partió un 25 de diciembre del 2016 oramos por Selimar Rodríguez por su eterno descanso oramos también por Jorge Andrés Guardo Villarreal quien acaba de partir a la presencia de Dios hace unos días también por Jesús Gabriel Delgado Aispura pedimos al Señor también por el eterno descanso de Luisa Matilde Ávila de León también por el eterno descanso de Félix José Martínez Bracho todos a todos ellos los recordamos hoy con muchísimo amor y también a los que recordamos con amor y recurrencia en el canal en todas las misas como David Juárez Durán Marcos Tulio Sedeño por Norma Vázquez Hernández Lorena Flores Martínez José Jiménez Hernández Milena Jiménez Gracina Zoraida Gracina de Parra por José Orlando Toro por Dilio René Buiza Erika Zemp por Sara León Alexis Córdoba Mariana Santos Carlos Alberto Flores Guarín por Hilda María Martínez Agapito Ramón Marín por Nicolás Hernández por Lisbeth Dillalobo de Lodato por Mateo Mojica Alejandra Larreal por Gledis Rincón y Marta Sánchez pedimos al Señor también por todos los enfermos en el mundo especialmente por el fin de la pandemia y por todas las personas que luchan por su vida por el coronavirus también por el cáncer por hallar soluciones para curar el cáncer y por todas las personas que no tienen recursos para sus tratamientos roguemos al Señor pedimos al Señor también a ver ustedes que le piden hoy a Dios también ya lo decían al principio pero que porque otras realidades del mundo quisieran pedir hoy su micrófono está cerrado para que nunca apaguen el micrófono roguemos al Señor quisiéramos pedir particularmente por todos los migrantes del mundo en especial por los migrantes venezolanos para que siempre encuentren una oportunidad laboral y puedan consolidar una estabilidad económica en el país en que se encuentren roguemos al Señor te lo pedimos Señor que más quisiéramos pedir también por todos los ancianos por todas las personas mayores que no tienen hogar para que Dios pues le conceda el consuelo y puedan ir a su lecho en paz y en armonía con 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 la reconciliación hacia su familia y a sus familiares queridos roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las familias para que puedan ser reflejo de la familia de Nazaret te lo pedimos Señor te lo pedimos lo pedimos Señor creo que es bonito pensar también en tantas mamás y papás que recién tienen hijos así como Jesús que les daban retos muy grandes porque muchas veces los hijos parecieran superarte a ti como en el reto no te sientes que no eres suficiente que no vas a hacerlo bien para que superen como esa ansiedad que también María y José vivieron como le decían ¿cómo nos haces esto? le decían a Jesús y Jesús decía ¿pero qué? si yo estaba aquí surgen cosas en la familia que te hacen pensar que no vas a ser suficiente papá o mamá para que sepan que cuando el Señor pone en sus manos un alma es porque están listos para ser buenos padres y buenos maestros de ellos roguemos al Señor te lo pedimos Señor gracias bueno todo eso lo pedimos al Señor orando con nuestra oración a la divina providencia diciendo Señor Jesús nos acogemos confiadamente a tu infinita providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que puedan ayudarnos en nuestra vida presente y en la futura tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén presentamos al Señor nuestras ofrendas queremos ofrecerte nuestras vidas nuestro ser Señor lo que somos y sentimos lo que vemos y vivimos queremos darnos como un gen grande de ti Señor juntos te dan y vivimos nuestros días te entregamos pensamientos oremos hermanos y hermanas para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Padre el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz por Jesucristo nuestro Señor amén hermanos y hermanas el Señor está con ustedes levantamos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Él por primera vez vino en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria cantamos Santo es el Señor santo, santo, santo santo, santo Señor Dios del universo que nos está los cielos y la tierra de tu inmensa gloria nos sana en el cielo que el cielo sana bendito 282 bendito el que viene el nombre del Señor el señor del cielo que el cielo sana Bendito el que viene, en nombre del Señor, gozada en el cielo, en él se gozada. ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come de todo usted, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y bebe todo usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en mi memoria. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que recibas con amor en tu casa a nuestros familiares difuntos que te hemos encomendado hoy con tanto amor. Evoquemos a nuestros familiares en este momento. Recibelo, Señor, con amor en tu casa, y un día también a nosotros. Llámanos con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, elevamos nuestra voz y decimos llenos de fe y confianza, unidos en Sagrada Familia, decimos todos, Padre Nuestro. Madre Nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, ven a nosotros, ven a tu reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, más líbranos del mal. Libranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta familia aquí reunida. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está con todos y todas ustedes. La paz esté con ustedes también, Daniela y Ender. La paz te con tuyo. Y con su familia y con todas las personas que, como ustedes, hacen una hermosa familia. La paz te con tuyo. La paz te con tuyo. La paz te con tuyo. Lo de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta escena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para recibir la comunión espiritual, digamos juntos esta oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Habiéndote recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Corpo de Cristo nos guardan a todos y a todas para la vida eterna. Amén. Nació el Redentor Nació, nació En humilde cuna Nació, nació Para darle al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Nació, nació Nació, nació En humilde cuna Nació, nació Para darle al hombre La paz, la paz Paz y ventura Ventura y paz Nació, nació Yo quiero cantarte Graciosa María Con notas del alma Esa melodía Yo quiero cantarte Graciosa María Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cura, nació, nació, para darle al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Nació el Redentor, nació, nació, en humilde cura, nació, nació, para darle al hombre la paz, la paz, paz y ventura, ventura y paz. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos Chucho y a Merián, la doctora Merián, por ese hermoso canto de Navidad. Nació el Redentor. Son aguinaldos venezolanos. Bueno, yo no sé si ese lo cantarán en otro país también. Eso tiene otras versiones, Ender, ¿sabes? Si tiene otras versiones. No, aguinaldo, netamente venezolano es eso. Ese es venezolano, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que hay algunos que cantamos que los venezolanizamos, pero no sé cuál ahorita. Pero sí, me he dado cuenta, pues, ahora que ya no estamos en Venezuela, que, como dice el hermano Hugo, nos evangelizaron los mismos. Aprendimos lo mismo, pero de distintas maneras. Entonces, muchas canciones que hacemos de Navidad en todo el mundo son la misma, pero con distintas versiones. Versiones, sí. Pero esta no me quedaba claro si es venezolana. Sí, de hecho, aquí en Colombia yo nunca la he escuchado, ni siquiera otra versión. Esa es venezolana. Sí, Ventura. Es que como la letra parece española, a lo mejor ya es española, ¿viste? ¿Sabes por qué lo digo? Porque las venezolanas casi todas hablan de, como que tienen palabras, por ejemplo, si la virgen fuera andina. Exacto. Esa es netamente venezolana. Y aquí hay una versión colombiana. ¿Perdón? Y aquí en Colombia la cantan, pero... No puede ser. Sí. ¿Como colombiana? Sí, yo la escuché una vez. Y tiene una, es prácticamente la misma. Debe ser alguien de Venezuela que se trajo, se la trajo para acá y hicieron la versión colombiana. ¿Y cómo lo dicen? Dicen los niños colombianos. Sí, seguramente. Pero sí la he escuchado varias veces en varias misas. O sea, que dicen, si la virgen fuera andina y San José de los Tianos, el niño Jesús sería. Y hay que dicen, porque en Venezuela decimos un niño venezolano. Un niño venezolano, sí. Acá dicen otra cosa que no recuerdo. La escuché una vez en una novena. Hay que investigar. No puede ser, ya se robaron nuestra arepa y también el niño Luis. No, mentira. Dice por aquí que el origen viene de la España del siglo XV. ¿Cuál? La que estábamos cantando hoy, la de Nación Redentor. Nación Redentor. Dice Amalia. ¿A cuál te refieres, Amalia? Muy bien. Pues nada, me ha encantado verte en Deriverte a ti, Daniela, también. Gracias. Igualmente, igualmente. Igualmente. Nos queremos mucho. Este martes nos unimos nuevamente, ¿verdad? Para hacer la misa de aniversario de tu mamá. Sí. Es a las que, a las siete, hora de Colombia. Sí. Seis de la tarde, hora Ciudad de México. Seis de la tarde, hora Colombia. Siete Colombia, sería. Siete Colombia, ¿ah? Seis México, siete Colombia. Exacto. Seis México, siete Colombia. Estoy viendo, sí, que sí, que nació el Redentor, dice Amalia, que viene de España del siglo XV. Sí, algo me lo decía, porque el lenguaje de esa canción es como más, no sé, como más, menos venezolano, pues. Dice, nació el Redentor. No tiene ninguna como folclorismo venezolano, pues. Dice, en la Nueva España siempre tuvieron contenido muy religioso, eran dedicados específicamente a la Navidad, después de hoy nació el Redentor del mundo. Hoy nació el Redentor del mundo. Muy bien. Pues, y aquí hay otros, hay otros que yo no conocía, por supuesto. Aquí les llaman villancicos, como en España, claro. Se llaman villancicos. Aquí aguinaldo quiere decir, ya te voy a decir lo que es aguinaldo. Y la carta de aquí que dice de... Pues mira, el aguinaldo que tenía, creo que lo regalé el aguinaldo que tenía, pero un aguinaldo es como ver esto, un regalo de dulces. Este lo hizo mami, no es publicidad. No, aquí aguinaldo es, pues, sí como cuando te dan un regalo, pero en dinero. Ah, ok. Ah, bueno, sí, también el aguinaldo también, en Venezuela igual, le dicen como al bono extra que te dan... A final de año. Ajá, el aguinaldo, ciertamente. Pero como que folclóricamente, que para nosotros solo es, las canciones son los aguinaldos, ¿no? Correcto. Pero también ese bono, como tú bien dices. Aquí aguinaldo sería una bolsita, yo agarré esto porque este es el que hicimos aquí en la casa, para quien nos visita su aguinaldo es este, una, un cupcake que hace mami con galletas de naranja que son muy ricas, o de limón, perdón. Este, bueno, es una bolsita de dulces, digamos. Ok. Ay, mira, dice Amalia Koromoto, dice, ¿se puede considerar esta composición como el primer villancico en México? ¿Se refiere al villancico Nació el Redentor? Muy bien, esa está pegada en Google ahorita, pero es una mentira, no sé. Gracias Amalia, Amalia es muy bella, una gran amiga. Muy bien, gracias por ilustrarnos. Pues nada, nos vamos. Mañana no nos vemos, nos vemos el martes. Y les doy un fuerte abrazo a todos del corazón. Muchas gracias, Sender y Daniel. Gracias, hermano. Estamos en línea. Gracias. Oremos. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos y amigas, el Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas ustedes, sus familiares y amigos, y les acompañe para siempre. Amén. Sonia, nuevamente, feliz cumpleaños, te amo, perdóname que no lo recordamos el 24, estábamos, bueno, nerviosos, corriendo, porque todo saliera bien, y pues sí se me pasó, pero te quiero mucho. Feliz cumpleaños, no solo al niño Jesús, a ti también. Feliz cumpleaños a todos los que cumplieron año en estos días, y feliz Navidad para todos y todas. Feliz Día de la Sagrada Familia, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias Héctor, que estás desde casa. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita, del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapados, y la cara tostadita, del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Por cuna tendría un chinchorro, un chiquito y muy bien seguido, y la Virgen vencería al niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro, un chiquito y muy bien seguido, y la Virgen vencería al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. El crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas, con su cuatrimo en la mano. El crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas, con su cuatrimo en la mano. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, quizás José del Oteano, el niño Jesús sería un niño venezolano.